Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, cuéntanos sus retos en su nuevo cargo. Bueno, pues son muchos, porque si conocéis la Secretaría de Estado, veréis como hay cinco direcciones generales que dependen de ella, y también soy la Secretaría del Real Patronato de la Discapacidad. Entonces, están organizaciones como es el INSERSO, que sabéis que trabaja mucho con personas mayores, cuestiones de envejecimiento activo, por ejemplo, todo el tema de la dependencia, junto con las comunidades autónomas también, y bueno, en dependencia se trabaja con personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación de dependencia, que como bien sabéis, no sois todas, pero ahí hay una parte. Eso, bueno, por decirlo de una manera muy resumidita, el INSERSO que sabéis que tiene muchísimas más competencias, pero todos nos suena mucho, ¿no?, esa organización. Luego también está el INJUVE, que es la Dirección General de la Juventud, y lo que intenta también es coordinar todas las políticas de juventud de toda España, crear un marco, porque hay competencias también en las comunidades autónomas, y por ejemplo, ayer celebrábamos un Consejo Interterritorial de la Juventud, y hablábamos mucho de la importancia de poner a la juventud como protagonista. Es verdad que ahora, por ejemplo, pues hay una idea, un mantra que está en la sociedad, de que la juventud de ahora, esta generación, va a vivir mejor, peor que sus padres. Y sus padres, ¿no?, nosotros lo que queremos es poner todo el apoyo en las políticas sociales para que la juventud, de verdad, esto no sea así, ¿no?, y sienta ánimos y ganas, y hay que ponerles becas de estudios, y hay que, hay programas que poner a Ruz Plus, y otros muchos de participación, que pretenden, pues, que la juventud de verdad, bueno, pues, viva una vida igual o mejor que la de sus padres, una vida que merezca la pena ser vivida también, ¿no?, por muchas cuestiones. Bueno, pues, también está la Dirección General de Discapacidad y el Real Patronato, como he comentado, donde se llevan a cabo montones de actividades, como, bueno, seguro que las conocéis, ¿no?, pero, bueno, yo puedo decir algunas, ¿no?, por ejemplo, estamos elaborando ahora un plan de accesibilidad, con la intención de que haya un concepto que nosotros llamamos accesibilidad universal, es decir, que no tengamos que estar avanzando todas las cosas, no solo hablo de las barreras arquitectónicas, sino, pues, vosotros lo sabéis, ¿no?, pues, que sea accesible en los medios de comunicación, accesible en la tecnología, accesible en todos los aspectos de nuestra vida y que no se piense solo en las personas con discapacidad para ellos, sino que se piense en todo el mundo que en un momento dado podemos tener una necesidad y, entonces, si tenemos un concepto en la vida de accesibilidad universal, la vida va a ser mucho mejor y más fácil para todas las personas. Y luego hay otra cuestión de eso, que es lo que ya está hecho, que está hecho sin accesibilidad. Bueno, pues, ahí también se pretende, se está proponiendo poner medidas muy importantes para que eso se rehabilite, se construya y se quiten de esas barreras, ¿no?, las que ya había. O sea, todo lo que se construya nuevo y lo que se haga ahora debe ser accesible y lo que estaba hecho de antes que no era accesible, vamos a ver cómo lo cambiamos. Eso es un ejemplo. También, desde la política, hay muchos ejemplos que tienen que ver con la conquista y el apoyo, en este caso, del gobierno a que se consigan derechos, ¿no?, más derechos. Antes hemos hablado de lo importante que es esta semana para nosotros. ¿Por qué? Porque se aprobó en el Congreso la reforma de la ley electoral para que personas con discapacidad intelectual y algunas personas con problemas de salud mental o con enfermedad de salud mental, que estaban incapacitadas judicialmente, pues no podían votar. Y eso es un derecho fundamental. El derecho al sufragio es un derecho básico. ¿Y por qué? Era una injusticia social eso, ¿no? Entonces, todo lo que hay que mover para que eso se cambie, lo sabéis muy bien todos los colectivos de la sociedad civil, que lo habéis impulsado, y también hay una parte política que tiene que apoyar eso. Y el gobierno tiene que decir, es que esto lo tenemos que conseguir. Bueno, pues este tipo de acciones son un reto, yo me las he encontrado muchas ya en marcha. También hay una serie de reformas de la legislación que favorecen más la idea de la participación en la autonomía de todas las personas, no tanto estar con tutela, ¿no?, sino que hay figuras más de acompañamiento social que no es quitarle la tutela a alguien y no dejarle que tome sus decisiones. Bueno, pues todas esas cosas entran dentro de esta Dirección General de Discapacidad y de esta Secretaría, donde nosotros tenemos que apoyar que todo eso se vaya cambiando y que las personas con discapacidad vayan siguiendo conquistando sus derechos, que son muy importantes. Entonces, en un país como España, que ha ratificado y fue de las primeras que ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, pues resulta que hay todavía cositas que tenemos que mejorar. Pues lo que hay que coger es decir, ¿en qué no hemos todavía mejorado? En esto, en esto y en esto, vamos a conseguirlo. Y eso también tiene que ver con trabajar con otros. Por ejemplo, Educación. Ha comentado la importancia, ¿no?, de que la educación sea normalizada, de que todo el mundo tenga derecho de ir a un centro escolar educativo sin que le tengan que hacer algo especial o le discriminen, ¿no? Eso es muy importante y para eso, bueno, pues todavía es verdad que hay mucha integración en el 80%, pero hay un 20% que todavía falta. Bueno, pues vamos a trabajar porque si este porcento desaparezca, ¿no? Y que todo el mundo tenga lo que aquí decís, una plena inclusión, porque es de lo que se trata. En educación y en el trabajo también, ¿no? Que en los trabajos, pues muchas veces vemos que hay empresas que no quieren contratar a personas con discapacidad, pues tendremos que trabajar en las leyes, pero luego también con ellos para que entiendan y facilitarles que esto es importante y que tienen que contratar. Que puede haber centros de empleo especializados, pero también las personas tienen que estar en los empleos y tienen que estar de una manera normalizada. Entonces, todo eso, como digo, tiene que ver con políticas, tiene que ver con medidas, tiene que ver con apoyos y ayudas. También hoy hemos hablado de la importancia de la conciliación. Las familias que tienen personas con discapacidad a lo mejor necesitan más apoyos. No todas, habrá que ver cada una que necesita. Y habrá que poner por parte también de la administración todos los apoyos y ayudas que necesiten para que puedan trabajar y no les afecte no solo a su familia, ¿no? Decía una madre ahí, yo es que quiero trabajar a jornada completa y a mí las facilidades que me dan pues son para que yo solo trabaje a jornada parcial. Pues no, cada uno tendrá que elegir la que elija a jornada parcial o el que lo elija, vale, y el que quiera otra cosa habrá que apoyar para que pueda hacerlo, para que no se quede al margen si quiere desarrollar su carrera profesional. Entonces, todo eso es muy complejo. Es difícil. No lo voy a decir que es fácil, porque está claro que si fuera fácil, pues a lo mejor no necesitaríais estar... 50 años. 50 años reivindicando. Son conquistas muy difíciles. Pero yo creo que el papel en este caso de la secretaría, pues ¿cuál es? Defenderlo también, pero sobre todo, sobre todo, escucharos. Daros participación. Dejar que vosotros toméis decisiones. Saber lo que queréis y apoyar eso. Más que nosotros de pedir y decir, somos la administración y vamos a poner esta medida. Eso tiene un proceso que es, por ejemplo, yo estar hoy aquí, escuchándonos, ¿no? Y viendo qué es lo que proponéis con familias, qué es lo que queréis. Y entonces, a partir de ahí, se tiene que construir una política que apoye todo eso. Dentro de las limitaciones que tenemos todos, que son las presupuestarias, porque sabéis que Hacienda es quien manda luego. Todo lo que hacemos, Hacienda manda, pero dentro de eso nosotros vamos a poner en la agenda pública todas vuestras reivindicaciones e intentar que eso vaya acompañado también del presupuesto. Yo os podría contar muchas cosas que también hacemos, ¿no? Por ejemplo, en el Real Patronato lo que hacen mucho es prevención. Y os voy a contar una cosa muy bonita que a mí me ha gustado mucho y es otra conquista. En el Real Patronato, como se hace prevención, pues se sacan muchos premios para potenciar a administraciones, a empresas, a personas que son un ejemplo y que lo han hecho tan bien que nosotros lo queremos poner ahí y darles un premio para que otros les copien y hagan lo mismo y hagan de esas cosas también. Entonces eso es un papel muy importante del Real Patronato y además como en él forman parte los ministros y ministras, la reina, todos los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas, la Federación de Municipios, pues ahí ellos están viendo que es que las cosas hay que hacerlas también así. Y se ha conseguido una cosa muy buena y es que hay unas cuentas que se llaman las cuentas durmientes, ¿qué significa? Pues son cuentas bancarias de personas que han fallecido y que nadie ya las no tenía en herederos o lo que sea y esas cuentas han quedado ahí cerradas con el dinero y en 20 años nadie ha reclamado nada ni nada. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pues que ese dinero se lo quedaba hacienda. Bueno, está bien, es un dinero que se queda hacienda, pero lo que hemos conseguido es que se ha modificado una serie de leyes y ahora van a ir para discapacidad, para ayudar a personas con discapacidad que quieren estudiar sus carreras a nivel universitario, que quieren investigar, que quieren incluso viajar y estudiar en otros países y necesitan un poco más de ayuda económica porque tienen más gastos, lo que decíamos, porque necesitan más apoyo para movilidad o para lo que sea. Entonces, esto se va a poner en marcha ahora y a partir de, por ejemplo, ahora mismo hay 15 millones de euros, que es mucho dinero, en esas cuentas y el año que viene ya nos vamos a poner ahí 5 para empezar a ayudar a personas con discapacidad que en otro momento se podrían abandonar sus estudios porque no podrían hacerlo para que ellas puedan hacerlo y para animar. Les cuento un ejemplo concreto, pero son cosas que se pueden hacer y si tenemos apoyo y tenemos intención, pues desde la administración hay que potenciarlas. Y hay que seguir adelante, aunque hay que reconocer, y lo habéis dicho, que queda mucho por mejorar, que quedan muchas cosas por hacerlas bien y por mejorar. Pero bueno, pues vamos a ir dándonos un poquito con un calendario para ir consiguiendo más conquistas. Porque dentro de 90 años, igual que decíamos, antes las mujeres no podían votar, fíjate tú. Y ahora lo vemos como algo, bueno, como que no podían. Pues hace 90 años había muchas personas que consideraban que las mujeres no tenían capacidad por votar. Y ahora mucha gente consideraba que las personas tuteladas judicialmente no podían votar. Entonces, todas esas cosas nos cuesta mucho cambiarlas. Pero dentro de un siglo dirá la gente, ¿cómo pasaba aquello? ¿Cómo podía pasar eso en el siglo XXI? Pues mira, estaba pasando, ¿no? Tenemos que ser protagonistas de esta historia y cambiarla. Eso es muy importante. ¿Cómo valora este encuentro? Pues mira, a mí me ha gustado mucho, sobre todo, que es un encuentro que está organizado y de una manera muy, muy coherente con lo que vosotros pensáis y decís y lo que luego estáis haciendo. Eso es muy importante porque a veces nos encontramos con discursos muy bonitos, pero que luego la práctica no es incoherente con eso, no se acompaña. Una dialéctica a veces muy contradictoria. Y yo a mí me ha gustado mucho, primero, ver que si estamos hablando de la inclusión de las familias y de la primera inclusión, las familias aquí son protagonistas. Y eso es muy importante. Y luego que han consensuado muy bien y que hay una representación de todos los territorios, de todas las familias autónomas, en las que se están consensuando qué cosas tenéis en común, esos territorios, para ponerse de acuerdo. Luego habrá alguna cosa diferente o concreta, pero eso es muy importante también para luego hacer propuestas. Y el que se haga ese análisis tan bonito desde la participación. Y además, participación no solo de las familias, sino de las personas con discapacidad que están en la ejecutiva, donde se toman las decisiones y ahí tienen que estar. Eso es importantísimo. Y luego, el que ahora hayáis creado un ambiente de comunidad, que es lo que se dice, ¿no? Queremos que las familias, las personas vivan en la comunidad y se incluyan en esa comunidad. Por ejemplo, que hay aquí un circuito que parece una comunidad. Sí. Claro. Es muy bonito porque al final el ambiente va acorde con lo que vosotros estáis planteando. A mí me ha gustado mucho el formato, el planteamiento y, por supuesto, el que las familias sean las protagonistas. Y que luego haya, yo ya eso lo digo desde mi lado, ¿no? Y que haya luego una materia de propuestas y de conclusiones que nos vais a trasladar, pues es importantísimo. Porque al final es lo que también queda, ¿no? De todo esto que os he hablado, cuáles son las propuestas de las familias y cuáles son sus necesidades. Pues eso es muy importante. Es lo que más me ha gustado. Pues muchas gracias, secretaria. No hay más secretaria de Asuntos Sociales. Y muchas gracias y espero que, aparte de que hayamos conseguido poder votar, que se consiga más cosas. Claro. Así es. Ahí estaremos. Para luchar con vosotros y conseguirlo.